hola gente bueno aquí les traigo un nuevo vídeo que es de química como subtítulo tendríamos la tautomería y en parte resumida que nos dice la tautomería que de un aceto no va a pasar a ser un enol enol es un alcohol si le podría decir con doble enlace bueno primeramente vamos a hacer una estructura una estructura normal como dice un aceto se refiere a una acetona vamos a hacer uno sencillo por ejemplo dos ventanas ventana este 22 no nos indica que en el segundo carbono va a estar la cetona bueno en la teoría nos dice que que el carbono vecino de la cetona aunque el carbono vecino se les sustrae un se les sustrae a un protón en este caso el carbono vecino puede ser este y este y se les sustrae un protón y ese hidrógeno va a venir acá y esto va a venir acá en ese enlace y eso como y eso como se vería ya no ya no ya no es una cetona si no va a ser un alcohol y como este enlace como este enlace se vino acá va a ser dos enlaces se copia como se le quitó un hidrógeno o un protón se queda solo con uno solo y se copia el resto está bien y en este caso como se llamaría esta estructura en el en el 1 y en el 2 3 4 5 es una estructura de 5 ok primero indicamos donde está donde está el doble enlace este en el 2 2 1 2 3 4 5 20 y dónde está el alcohol terminación o de la del alcohol bueno esto sería tautomería ok a ver pasa